Tercera aparición del ángel. Pasaron un día en Pregueira, pequeño olivar propiedad de sus padres. Allí rezaban el rosario y la oración que el ángel les enseñó en la primera aparición. Estando allí, se apareció por tercera vez el ángel, teniendo en sus manos un cáliz sobre el cual estaba suspendida una hostia de la que caían gotas de sangre al cáliz. Dejando el cáliz y la hostia suspensos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que se le ofende. Y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después, levantándose, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Le ofreció la hostia a Lucía y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo. Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. De nuevo se postró en tierra y repitió con ellos hasta por tres veces la misma oración, y desapareció. Impulsados por la fuerza sobrenatural que les envolvía, imitaron al ángel en todo, esto es, postrándose como él y repitiendo la oración que él decía. Tan intensamente sentían la presencia de Dios que estaban completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo se quedaban privados de sus sentidos corporales. Durante los días siguientes, sus acciones estaban impulsadas del todo por ese poder sobrenatural. Interiormente sentían una gran paz y alegría que dejaban el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que les sobrevino. No sabían por qué las apariciones de Nuestra Señora iban a producirles efectos bien diferentes. La misma alegría íntima, la misma paz y felicidad, pero en lugar de ese abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva y un exultar de alegría. Música 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 Gracias por ver el video.